¡Buenos días chicas! Bienvenidas a Una Semana Conmigo y en especial este vlog es la primera semana de universidad después de las navidades. Empiezo hoy el segundo cuatrimestre de la uni y bueno, para mí realmente empieza ahora el 2019, ¿no? Porque cuando es enero tenemos todos los exámenes de la universidad del cuatrimestre pasado y yo mientras estoy en ese tiempo estoy como 2018 más 1, pero no 2019, ¿no? Entonces hoy sí que sí empieza realmente el cambio de año para mí. Y no mucho más, son las 9 y media. Hoy por la mañana no creo que salga de casa, la verdad. Voy a desayunar, mirar en qué clases tengo las nuevas asignaturas que cada una creo que estará en una clase distinta porque estoy en grupos distintos. Y ya está, empezar a organizarme un poco y a mentalizarme que me tengo que ir a las 4 a... ¿A qué me tengo que ir? A ver, este que tengo aquí es el antiguo cuatrimestre que siempre me hago una de estos planning para poder mirar rápido y saber a qué hora y qué clase tengo porque no soy capaz de memorizarlo. Y este es el del segundo cuatrimestre, tengo más asignaturas. Entonces hoy tengo a las 4, empiezo la uni y salgo a las 8, tengo edición y radio. Radio dicen que está muy bien y que siempre te bajan al sótano donde están los equipos de radio. Es que debería ser lo suyo, pero la complotencia no siempre hace lo suyo. Así que, pues eso, a ver qué tal estas nuevas clases. Bueno chicas, ya me he vestido. Me he puesto una camisa azul marina así muy normalita, con un lacito que me gusta mucho este estilo. Luego unos levis que son así como muy anchitos, o sea que son rectos, quiero decir. Y luego estreno que me acaba de llegar mi autorregalo de cumple, que son estas botas UG en botín. Y con el lacito, el modelo este del lacito detrás que me encantan. Estoy muy contenta. Y las estreno ahora, así que pues nada, que por cierto, ya me las he manchado. Y me voy a hacer... No me veis. Por cierto, me acabo de quitar aquí un grano, si lo veis rojo. Ay, que me he petitado. Pues eso, que me voy a hacer de comer alcachofas con jamón, que me encantan. Entonces tengo alcachofas congeladas y taquitos de jamón. Y lo voy a saltar un poco en la sartén. Luego le añado un chorrito de vinagre, que oh, qué rico, por favor. Y ya está. A mí me gusta hacer esto como hace mi abuela los guisantes con jamón, que son los mejores guisantes con jamón que he probado en mi vida. Y les hecha también cebollita muy, muy, muy picada y zanahoria. Pero no tengo ni cebolla ni zanahoria. Tengo que ir a comprar. Entonces, para que tenga un poco más de, a lo mejor, sabor y eso, le voy a añadir un huevo y hago una especie de revuelto que también me gusta mucho. Chicas, acabo de salir ya de la uni. Y os cuento mejor sobre las asignaturas y eso, que no pintan nada mal. Pero ahora estoy esperando a mis amigas que estarán en otra clase y vamos a ir a cenar a casa de María Ayala y a hablar cosas sobre el viaje de fin de curso, que nos vamos a Tailandia. Y tenemos que empezar a planear y a coger todo, así que estamos muy emocionadas. Estúpido vídeo mientras estaba en la uni y no me ha dado tiempo ni a ver ni a contestar comentarios. Entonces, como siempre lo hago, voy a ponerme, voy a entrarme a ver qué me habéis dicho y a contestaros. Buenos días chicas, que no os he dicho nada cuando me he despertado porque tenía cita en el médico, nada grave, no os preocupéis. Y acabo de llegar. Viniendo ya he comprado un tendedero, que el mío tenía ya dos palos rotos. Y también luego he comprado una caja de cartón para enviarle a mi tía cosillas que quería de mi armario y eso. Tengo ahí todavía la de mi madre y tengo que arreglarla a ver si esta semana ya la puedo enviar. Y voy deshaciéndome de cosas porque tengo el estudio lleno de bolsas, cajas y todo. Bueno, son las 12. Tengo que ir a hacer la compra, la verdad, así que voy a coger el carrito de la compra. Normalmente suelo comprar cosillas, así las que más necesito día a día en el súper que tengo al lado de casa. Pero cuando quiero hacer una compra más grande de a lo mejor frutas, verduras, congelados... En el súper de la de mi casa es muy chiquitillo, entonces me voy a uno más grande, que está aquí al lado, pero bueno, tengo que coger el metro. Y me llevo el carrito de la compra. Que por cierto os quiero enseñar. Mira, me regaló mi hermana por mi cumple dos libros de Future Life. No sé si conocéis, es María y Elena. Son madre e hija, creo. No me hagáis mucho caso, porque no estoy muy bien informada. Pero bueno, es caso, tienen una cuenta de Instagram donde transmiten una comida real, saludable, buena, ¿sabes? Pero no es ni vegana ni vegetariana, simplemente dan prioridades, enseñan a comer, a lo que es bueno para ti, cómo comerlo, tal. Bueno, me parece que, no sé, de todo lo que he visto de Healthy y todo eso es lo que más me funciona a mí, o al menos eso, creo. Bueno, chicas, acabo de llegar de hacer la compra y literal me tengo que ir a la universidad en 10 minutos, así que voy a enseñaros rápido lo que he comprado y a guardarlo porque voy a llegar tarde. Os voy a enseñar lo que tengo en el carrito, harina de espelta integral, en esta bolsa creo que tengo una coliflor, a ver, sí, una coliflor, tomate frito, bueno, esto es para el baño, luego me he cogido tres yogures naturales para mezclarlos con frutas y eso, ¿qué más? Atún, en esta bolsa tengo zanahorias, luego me he cogido merluza congelada y espinacas congeladas. Esto es para hacer croquetas, a ver si me salen bien. ¡Ay! Luego me he cogido queso fresco, pimientos asados, luego he cogido cebollas y también patatas. Y luego esto, bueno, es fregasuelos y amoníaco, que es un producto de limpieza lo que necesito a comprar, y también detergente. En esta bolsa tengo nueces, dos sabretas de chocolate de 85%, espinacas frescas, esto lo utilizo para batidos. Esto es pan de centeno, no, pan de espelta, perdón. También uvas, que me encantan. Dátiles, que los utilizo para endulzar los batidos. Bueno, ajos. Me explundé lechugas y esas cosas que utilizo para ensaladas. Almendras, estos son pimientos verdes, manzanas. Y estos son tomates, creo. Sí, tomates. Almendras, estos son tomates. Sí, 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 tomates. que me han salido de clase a Jim Forton ¿Esta acaba en un blog? Sí Y necesitamos chocolate caliente, mi hermana un cappuccino Y luego señora Hemos reservado mesa en la primera Nuestro restaurante favorito favorito de Madrid ¿No? Sí Y nada, que es martes ha sido así muy random, así de repente Así que tenemos la reserva a las ocho y media Let's eat El enfance El enfance Música El enfance El enfance El enfance Cron Quite ¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Hoy es miércoles, me voy a desayunar ahora, aunque tengo cero hambre. ¿Será porque ayer cené muchísimo? No sé. Hoy va a ser un día movidito, tengo una clase en la universidad de 11 a 1, luego tengo un evento de mango y como fuera también, y luego de 4 a 8 vuelvo a tener un I. Ahora tengo cromatismo, que es una asignatura nueva, a ver qué tal será presentación y eso, y luego tengo derecho y comunicación y género. Así que tengo ganas porque son nuevas asignaturas, aunque sea presentación, quiero ver a ver qué cuentan. Bueno, chicas, me voy a ir ya a la uni, os enseño el outfit. Hoy me he puesto un vestidito, así, de estos así, es como abotonados, me gustan mucho. Bueno, unas medias, aunque no son de las que uso yo, así como transparentitas, es que hace mucho frío, mucho viento, así que me he puesto como más gorditas. Y luego unos botines que son los que me regaló mi hermana por mi cumple. Y ya está. Acabamos de salir de la asignatura de cromatismo. ¿Y qué te ha parecido? Pues bien, un poco... too much. Intimidante, demasiada información que procesar. Pero, al menos no hay examen final, pero va a ser muy dura, o sea, muy dura. Y nada, lo superaremos. Luego nos volvemos a ver a las 6, que tenemos género juntas. ¿Género? Sí. Luego a las 4 yo tengo derecho y ahora mismo me estoy yendo al evento de Mango. Bueno, chicas, acabo de salir del evento de Mango, voy cargada ya con la cosa. Que no puedo meterlas en ningún lado, así que, no sé, me las llevaré a la uni. Ay, que son más ricos. Y nada, ahora mismo voy a coger el metro, aquí en Tribunal, que el evento era aquí al lado. Y me voy a la uni, tengo clase a las 4 y luego vuelvo a tener clase a las 6 y salgo a las 8. Así que va a ser una tarde larga, me voy a ir a tomar un café porque si no creo que no voy a aguantar. No, 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 no. Otra vez. Otra vez. ¡Qué juntitas! ¡Qué juntitas! Mi hermana se ha pedido un chai latte, creo, y un té verde. Y vamos a compartir una magdalena. Y bueno, que no os he hablado aún esta mañana porque salió corriendo. Pero tengo ahora a las 10 la cita con el láser. Que os dije por Instagram que iba a probar a hacerme la depilación láser, así que tengo hoy a las 10. A ver qué tal me va. Y digo, mi hermana me acompaña, me dice, vale. Y ya. Y estamos aquí en Starbucks tomando algo. Lo que pasa es que hemos salido fuera porque mi hermana se moría de calor. Y aquí me está dando todo el fresquillo por el cogote. Estamos aquí. De media mañana. ¿Cómo has dicho tú? De media mañana pero que son las 11. Son las 11 pero... A ver, voy a contarlo. La realidad es que vamos a Serrano a arreglar unas pulseras que me regaló mi hermana. Estas de tos que salen en el anuncio, pues estas. Y nos meabamos muchísimo. Entonces hemos pasado a una cafetería y justo pone que el baño es para clientes. Entonces, mirad, ya han traído los smoothies. Es para clientes. Entonces pues ya hemos dicho, hay que comer algo. Y nos han traído este smoothie de brócoli, manzana y finaca. De las testaditas. El viento que hace no ayuda a tener en condiciones un flequillo. Hacerme caso. Acabo de terminar de comer, no me lo he acabado. Así que me sobra para otro día. Perfecto. Tengo clase ahora a las 4, tengo Derecho y luego tengo Tecnología, que es una nueva. Derecho ya la tuve ayer y ya sé la profe y eso, pero tengo mucho sueño. Y nada, chicas, que hoy apenas os he hablado por todo el rollo de que he tenido, he pasado toda la mañana fuera haciendo recados con mi hermana. Y eso, pero bueno, que estoy muy cansada, no entiendo, o sea, no... O sea, a veces digo, pues será el tiempo, pero bueno, a veces sale el sol, tal, pero es que de verdad, o sea, estoy hoy súper apagada. Supongo que hay días que pasa. Esa mañana he ido a hacerme el láser, creo que ya os lo dije, que tenía la cita, y he ido a un sitio que se llama Dermasana, que fue una de las recomendaciones que me disteis. Bueno, pues está bastante bien, nunca me había hecho el láser, no sabía que dolía, a ver, no duele de dolor decir, oh, Dios mío, ¿sabes? Pero sí que son como pequeños pinchazos, sobre todo, o sea, lo que me ha dolido han sido las axilas, o sea... Oh my God. Pero bueno, el caso, que ya no tengo que volver hasta dos meses y medio, que me tienen que hacer como la otra sesión, y así hasta seis sesiones mínimo, y ya, bueno, en verdad depende del pelo, pero bueno, ya os iré contando. He ido a desapuntarme del gimnasio, pero cuando me apunté, hace seis meses o así, no sé por qué firmé una permanencia, ella pensaba que iba a ir al gimnasio, y no. Así que me sale más barato seguir pagando hasta que se me acaba la permanencia que pagar la penalización, así que iré. A ver si voy, a aprovechar lo que quede, aunque sea. ¿Para qué? ¿Para qué hay una permanencia? No entiendo. A ver si voy, a ver si voy, a ver si voy. Sinceramente fue un día horrible, ayer, no todo el día, simplemente solo en el momento de la universidad. La casa y lo único que hice fue cenar rápido, que cené unas alcachofas que me sobraron del lunes, y un poco de fuet cortado y eso, bueno, sí, bueno. Me pinté las uñas y dije, me voy a dormir. No mucho más, hoy vuelvo a tener clase, son las nueve. Hoy tengo cromatismo de once a una, y luego tengo género y tecnologías. Y bueno, pues, a cromatismo no puedo llegar tarde, o sea, el profesor es... Me estoy quedando un poco cuajada con este cuatrimestre. Aunque, por ejemplo, la profesora de género me cae súper bien. En fin, a ver qué tal se da y ya está. Que no me quiero enrollar, nos quiero aburrir. Simplemente a ver cómo se le da el día de hoy. Es viernes, es el último día de universidad de la semana, menos mal, porque de verdad se me ha hecho eterna con esto de las presentaciones. Seis asignaturas, ya no sé en qué grupo estoy en cada... O sea, porque a partir del tercero los créditos son unos créditos prácticos y otros créditos teóricos. Entonces, la asignatura que se divide en créditos, ¿no? Es obligatorio tener créditos prácticos. Y para los créditos prácticos todos los... De los profesores... Quieren hacer un trabajo todos en grupo. Entonces, en cada asignatura estoy en un grupo distinto. Y es un caos. De verdad, qué manía en trabajar en grupo. Pero bueno. Bueno, chicas, así rapidillo os voy a enseñar el outfit. Me acabo de quitar un grano. Siempre igual, siempre antes de salir de casa. Me he hecho un moño y ya está, porque no me va a apetecir complicarme más. Y me he puesto en plan unos leggings, las deportivas, una camiseta blanca. Y esta chaqueta que me la compré justo ayer. Nos la compré a un fiel monedio igual en... ¿Cómo se llama la tienda? Es Brandy Melvin. No sé si la estoy pronunciando bien, pero bueno. Y eso, que es como una sudaderita, pero así como crop top. Muy mona y nos la compré a un fiel monedio igual. Así que bueno, nada. Que me voy a la uni. Voy a coger la mochila, el chaquetón y eso. Y me voy, porque por Dios, no puedo llegar tarde. Hola chicas, vuelvo a estar en casa porque esta mañana tenía clase de 11 a 1. Entonces luego vuelvo a tener clase a las 4, de 4 a 8. Pero sinceramente es que prefiero venirme a casa, aunque tarde un poco más, y comer en mi casa y luego volver a irme. Así que aquí estoy. Voy a comer pasta que me sobró del otro día. Que tiene judías verdes y atún. Que está buena. No me veis nada. Oye, siempre igual, sirvita. Y ahora, bueno, si me sobra tiempo, espero que sí. Yo creo que sí. Voy, porque, bueno, no sé si os lo he contado algunas veces. Esperaros que meto la pasta para montar. Vale. Resulta, no sé si os lo he contado alguna vez. Normalmente, esta semana, mis platos de comida son un desastre. Normalmente yo los fines de semana los utilizo para organizar y hacer las comidas, meterlas en un tupper. Y durante la semana, para no ir con prisas ni entretenerme mucho, voy tirando de tuppers de los que me hice el fin de semana. Como esta semana ha sido el principio de la universidad, presentación y todo el rollo, pues el fin de pasado no me molesté. Pero ya ese fin de semana sí que me voy a poner a hacer varias cositas. Entonces voy ahora a mirarme algunas recetas, algo que quiera probar. Hacerme una especie de menú o platos que quiero cocinar el fin de. Que si no lo termino ahora, pues lo terminaré el sábado por la mañana. Pero bueno, si ahora me sobra tiempo mientras como o después de comer, es lo que voy a hacer. Bueno, en fin, o sea, haced lo que queráis. Pero haciendo eso como que va súper rápido, fácil. Y bueno, a ver, es que a mí me gusta mucho cocinar, entonces no me da pereza dedicar mi fin de a prepararme las comidas. Pero bueno, eso ya depende. A mí es que me gusta mucho meterme en la cocina. Ya he terminado de comer, tengo ahí todavía, no sé si lo veis, que tengo los dos libros de Futur, de Futur Life. Y luego me estoy... ¿Sabría hablar un día de estas preguntas? Perfecto. Estoy cogiendo algunas recetas que quiero probar de los libros. Tenía muchas ganas de tenerlos, entonces digo, bueno, pues la semana que viene probaré algunas recetas, así que me llamen la atención. Y luego también voy a incluir la crema de verduras de mi abuela y lentejas, creo. Tengo un sueño, o sea... No me he leído otra cosa que me tenía que leer para hoy. Oh my god, por favor que no me lijan para explicar un texto. Bueno, ahora me lo leo en el metro. Ay, chicas, estoy muy cansada. Es viernes, yo ya no puedo más, no puedo más, no puedo más. Solo quiero llegar a casa, darme una ducha calentita y irme a dormir. Ay, chicas. Mira, de verdad, se me ha olvidado grabaros. Si este vídeo de una semana conmigo está siendo un poquito desastre, perdonadmelo por fin. Que es vuelta a la rutina. Ya he llegado hace un rato, son las 10 y pico. Es bastante tarde, tengo mucho sueño, pero me quiero lavar el pelo antes de acostarme. He cenado, he cenado Pic and Nick, que es un restaurante de sándwiches y eso que a mí me gusta mucho. Y mirad, he abierto el paquetito que me ha llegado esta mañana, que son un montón de libros de la editorial de Penguin Random House. Y uno de los que más me ha gustado es este, os lo quiero enseñar. Se titula Papel y Tinta, de María Rey. Y narra la historia de una mujer a principios del siglo XX en Madrid. Que quiere luchar por posicionarse socialmente mejor. Luchar también contra las injusticias sociales de la mujer. Y sobre todo, hacerse un hueco y trabajar como periodista. Entonces me la han enviado porque saben que estudio periodismo. Me hace mucha ilusión, quiero leérmelo la verdad. Bueno, voy a darme ahora una ducha calientita, lavarme el pelo. Y bueno, ya me despido aquí, os digo algo mañana. ¡Ay no! Tengo que, aunque eso ya no os lo voy a enseñar, lo voy a hacer rápido. Montar esta caja y llenarla con cosas para mi tía y esta terminar de cerrarla para mi madre. Porque mañana sí o sí por la mañana tengo que ir a correos a enviar esto. Y ya me lo quito de encima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicas, ya me he vestido. Tengo ahí esas dos cajas preparadas para llevar a correos. Os voy a enseñar mi outfit. Que bueno, es muy sencillo. Me he puesto un jersey así como rosita de cuello alto. Porque aunque hace sol, hace frío. Y luego me he puesto unos levis que son así como en plan rectos. Y unos botines que son los que me regaló mi hermana por mi cumple. Son de Ulanka. Y ya está. Y luego, bueno, me voy a poner el abrigo. Voy a coger el bolso. Y bueno, como yo sola no puedo llevar eso por el metro ni de coña. Porque pesan un montón. Voy a pedir un Cabify y que me lleve a correos. ¡Suscríbete! Mira, os voy a enseñar lo que se ha comprado mi hermana. Que han sido estos dos cojines. Esos dos al fondo que veis. Me flipa el cabecero que tiene. Súper bonito. Y luego, para el baño, se ha comprado también en Zara Home. Bueno, los cojines eran de Miseum Dumont. Y esta cesta para la ropa sucia es de Zara Home. ¿Y qué más has comprado? Eh, no sé. Bueno, las zapatillas estas de Zara Home. Sí, que está aquí. Hay un neceser. Y este neceser también de Zara Home. Muy chuli. Estas galletas son un vicio de Ikea. ¿No lo hemos llamado? Bueno, chicas, voy a hacer la cena. Me voy a hacer esta receta de aquí. Que es Futur Pizza con base de coliflor. No os voy a dejar la receta porque me parece mal, la verdad. O sea, estoy siguiendo una receta de un libro que se tiene que comprar y bueno, no sé. Pero de todas formas, si queréis ver recetas de este libro, porque algunas sí que las publican ellas en su cuenta, os dejo su cuenta por aquí abajo, que aquí escrita, que es Futur Life. Y si os metéis en su Instagram, hay un montón de recetas de este estilo, pero bueno, lo que os digo, que no me parece bien. Pero vamos, que os voy a grabar cómo lo voy haciendo, a cámara rápida. Y vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y he de decir que los toppings, o sea la combinación me ha encantado, no sabe nada a coliflor, lo cual me gusta, pero lo malo es que la textura es demasiado blanda, es muy poco consistente, como veis se rompe enseguida. Entonces, como que no tiene esa cosa de que estás comiendo una pizza, ¿no? Se tiene que comer con cuchillo y tenedor porque se desmenuza y la masa no queda como muy masa. Entonces, en vez de volver a hacerla con esta de coliflor, que aún así me la voy a comer porque está buena, luego voy a probar a hacer otra, otro día, en plan, yo que dentro de unas semanas, con base de quinoa, creo. Que he visto que sale mejor, pero bueno, que está buenísima por si queréis probarlo, es una buena forma de comer coliflor si no os gusta de otra forma y nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a hacerme más recetas, voy a hacer unos canelones de berenjena y atún. Esperamos que sí, que a lo mejor me quedan como dos horillas aquí cocinando todavía. Bueno, chicas, os actualizo. Aquí tengo las albóndigas en una salsa de cebolla, que tiene muy buena pinta. Aquí tengo pimiento rojo, pimiento verde, cebolleta y ajo, revogándose un poquito también. Y luego lo mezclo con espinacas, un poquito de queso de cabra y relleno dos pechugas de pollo con esto que estoy haciendo aquí y luego van al horno. Este es el bizcocho, que no lo veis bien, que ha quedado increíble, que he hecho lo primero. Y por el momento ya está. Chicas, perdonadme, acabo de llegar ahora mismo de casa porque he ido al restaurante La Primera, que creo que en este vlog ya os lo he enseñado. Es que es verdad, mi hermana y yo somos muy fans. Entonces, el caso. Hemos ido, ¿vale? Para celebrar, 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 por favor Silvia, a ver si puedes hablar, con una buena tarta de queso que he aprobado ya el último examen que hice, que fue el de arte. Lo he aprobado un 6,5, muy contenta, muy satisfecha. Yo pensaba que ese examen estaba suspenso, de hecho, me había apuntado en el calendario que tengo en la libreta el día de la recuperación, porque yo sinceramente pensaba que ese examen estaba suspenso. Lo he aprobado, me he puesto, vamos, que veo un grito de repente. Os enseño lo que tengo aquí. Estos son los canelones de berenjena, rellenos, que acabo de llegar y estoy moqueando, rellenos de atún con tomate y cebolla pochada. Esto de aquí, ah, no es nada, es un tupero vacío, mirad, este es el bizcocho, estos son las albóndigas con salsa de cebolla y esto es la pechuga de pollo rellena de verduritas y todo eso. Aquí ya tengo todos los cacharros fregados y ahora lo que me falta es cambiar las sábanas, así que antes de irme a dormir, la verdad es que me apetece mucho cambiar las sábanas, lo voy a hacer rápido. Y nada, chicas, ya me voy a ir a dormir, aquí despido, me veis un poco raro con las sombras, aquí mejor. Aquí despido este día, bueno, este vlog de una semana conmigo, así que ya me lío con tantas vlogs que grabo. Y nada, que de verdad muchas gracias por verme otra vez más, espero que os haya gustado mucho, si es así pues ya sabéis dadle a like, yo os leo siempre en los comentarios, ya sabéis que por ahí siempre charlamos y os contesto. Y también por mis redes sociales, Instagram y todo ese rollo que no os voy a aburrir. Y nada, que de verdad os mando un besazo muy grande, que os quiero mucho, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!